Estoy de vuelta Rápicas batallas de redes famosos Hola soy Germán vs Zen & Flow Gremando Hola soy Germán y te apuesto lo que sea A que gano este puberto y de la forma mas fea Dime que se siente perder contra mi en este rap Pero si aun he perdido No te preocupes en dos minutos tu harás El mejor de Youtube me presento soy Germán Y obvio que no me conocen si hasta me dicen vos mas No me importa lo que dicen todo eso me chupo un huevo Mi conciencia esta limpio te lo repito de nuevo Escúchame entiende quien te crees Ponte mejor a hacer los deberes Deja Youtube que de ahi no eres fíjate bien Eres un nene Mis tíricas geniales que contienen mucho flow Así que ubícate en el mapa señorito Fernan Flow Como estan gente del Youtube Bienvenidos al video donde viola tu Germán con gemido Oye es tu personaje o asi de pendejo estas Cuando miro tus videos solo digo WTF Una niña rata tuya te acaba de amenazar Ahora vives con el miedo ya que en peligro estas Pensas que eres genial y te crees intimidante Con gusto te canto el tema no te creas tan importante Necesitas mas que eso pa vencer a este proj Gente no como tu no me llega ni al talon Dejo poniéndote esta sin sentido del humor Otro mas que su esencia de Youtuber ya perdió Si eres sabocota que estas hablando Wimpadas Como siempre tus videos que solo subes mamada Me preguntare Ay no es para que te apenes Porque mierda siempre pronuncias pena Ya ni se quien eres el crack o el feo Solo se que al enfrentarnos de seguro vas a pedir Ya no mas para ya Tu locura no voy a aguantar Hasta Freddy te logra intimidar No entiendo como te creas el crack Permiteme Germán Solo me pongo la gora de Luigi Fíjate Germán Mira que yo soy el crack Soy el papi de las nenas El que las hace gritar Yo digo que mi tenia se pide que te la metí Y estoy muy feliz Notaste que soy el number one Ahora me voy a decir que no mas A ver espero que me hayan entendido Tanto tiempo en Youtube Por nadie eras conocido Ahora de los niños ratas Tu eres el preferido En los juegos siempre la cagas Pero algo yo te juro Vas a perder contra mi Este mal su pecho peludo Antes eras tan genial Causabas miles de erizas Y el talento de Germán La fama lo ha hecho trizar Recapacita carajo Que se me lengua la traba Estamos en un tiempo donde tu no vales nada Soy Youtuber Un cantante Tengo libros Soy un dios Nunca sales de tu cuarto Aquí yo soy tu cuita gran Solo un gamer aburrido Como tu Hay muchos mas Como si Soy potente Al infinito Y mas falla Casi por un largo tiempo Ocultaste lo de ella Primero Ali Luego Lele Y hay quien sigue Luna Bella Esta pista ahora es mía Vete a procrear Y ja Sabrán paso al escenario Que aquí llego Fernan Flo Quien gana Quien sigue Tu decides En mi cosmoto Yo seré De famoso Están Tantros Tantros Tarko Tartal En antes Que lpas uk Abó Tartal An Tartls Tartal Tartal